Que queda otra de recuperarnos, de tener un viaje largo y volver a entrenar. Ni hablar del rival que jugó hace 5 días atrás y nosotros jugamos hoy. Eso también es una cosa que no se entiende. Pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol argentino. Hay que adaptarse, te guste o no te guste. Hay que prepararse, no poner excusas, porque saben que no pongo excusas. Hemos hecho un partido por momentos bien, por momentos no. Pero un nombre menos, el análisis cambia, cambia. Pero bueno, hay que seguir. Esto, nosotros, son todas finales. El martes tenemos otra final con defensa e intentaremos ganar.